Buenos días, mi nombre es Dominga Santiago y fui miembro de IBCJ por 24 años, hasta que el Señor en su providencia me llevó a la Iglesia Bautista del Nuevo Pacto, donde he estado allá por dos años ya. Esta presentación que yo voy a hacer ahora le correspondía a Doña Laura de Flaquer, pero por causas, por circunstancias que el Señor providenciales, que el Señor trajo, me ha tocado a mí. Así que disculpen si no soy todo lo florida que Doña Laura pudo haber sido. Domingo, laboro como maestra en el Colegio Cristiano Logos y me han pedido que les presente el proyecto Cerrando Brechas, el cual es una dependencia de Clané y de la Fundación Educativa Logos. Es un proyecto que surge del mandato que Dios le da a sus discípulos cuando los envía a predicar por todo Israel en Mateo 10, 7 y 8, donde dice, Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y ciertamente, como institución educativa, hemos sido muy privilegiados por tener oportunidad de ser instruidos por personas altamente calificadas y con mucha experiencia en diferentes áreas de la enseñanza. Y es a la vez nuestro privilegio poder compartir con esta escuela algo de lo que hemos recibido. Nos encontramos sirviendo a una escuela pública cercana llamada Profesor Isidro Pérez Bello, con el propósito de dar testimonio de Jesús a través de ayudas a profesores, padres y niños. En el principio, iniciamos el proyecto trabajando con los alumnos de cuarto de básica, pero allí nos encontramos con la situación de que muchos niños sobrepasaban la edad de estos cursos y casi la mitad de ellos no sabían leer ni escribir. Cuarto curso. Por lo que se tomó la decisión de asistir en el curso de primer grado de básica para ayudar a alfabetizar a los niños, proveyendo ideas, experiencias diversas y recursos educativos que enriquecieran el proceso de enseñanza-aprendizaje. La razón para enfocarnos en el primer grado de básica es por la firme convicción de que si los niños saben leer y escribir, es menos probable que abandonen la escuela más adelante. Una situación que afecta de manera muy especial a la niñez dominicana. Nuestro trabajo en esta escuela abarca charlas para los padres, charlas para los profesores y un trabajo semanal con el profesor de primer grado de básica. También hemos coordinado a través de otras instituciones el suplir zapatos a los niños de una jornada oftalmológica que aprovechó de lentes a padres, maestros y niños que los necesitaban, así como la repartición de Biblias para todo el personal de la escuela. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado en esta escuela, quienes nos han abierto con los brazos para sembrar la semilla de su palabra en el corazón de maestros, padres y alumnos. Y aún han permitido que los alumnos del Colegio Cristiano Logos prediquen el Evangelio en sus aulas. De manera personal, quiero compartir con ustedes una anécdota. En diciembre del año pasado, llevamos a los niños al Acuario Nacional y para ellos fue una experiencia visitar el acuario, pero muchos de ellos no lo conocían. Sin embargo, lo que más les impresionó a ellos fue ver el mar. Estando tan ser en una ciudad rodeada de mar, muchos de estos niños nunca habían visto el mar. Ver sus caras de alegría y sorpresa, se quedaron contemplando el mar, fue para mí una experiencia indescriptible, de verdad. Algo que muchos de nosotros damos por sentado, incluyéndome a mí. El mar está ahí y nos olvidamos de dar gracias por esa hermosa, sorprendente, extraordinaria creación de Dios. Desconocemos el alcance del trabajo que estamos haciendo en aquel lugar. Pero mientras sembramos en estos niños la semilla de la palabra de Dios, recordamos el texto de Isaías 55.11. Ahora yo tengo unas fotografías que quiero mostrarles para que ustedes puedan apreciar el trabajo que se ha hecho en esta escuela. Aquí está la repartición de Biblias, charlas a los profesores. El trabajo que estuvieron haciendo los estudiantes con los alumnos de discipulado. La visita al Acuario Nacional. La repartición de zapatos. El operativo oftalmológico. Lo cual proveyó no solamente a los alumnos, sino también a padres que visitaron y a los profesores. Esto fue un trabajo que ellos hicieron de pintura a dedos. Esto fue ellos ya leyendo casi al final del año escolar. Fue maravilloso ver el progreso de los niños. Eso fue regalos que ellos prepararon para sus madres, para el Día de las Madres. Quiero terminar leyendo Primera de Corintios 15.58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.